¿Qué nos compramos con un palito verde? Edición Palermo Hollywood contra el microcentro. Lo que vamos a ver hoy es sorprendente la comparación de una casa espectacular, probablemente la mejor casa de Palermo Hollywood, contra un edificio en bloc en el microcentro. Y vamos a hacer la comparación de qué nos compramos con un palito verde aproximadamente. Edición número uno de este programa, a ver si funciona, lo vamos a repetir. Y escucho opiniones sobre cuál comprarían, cómo invertirían su millón de dólares si lo tuvieran. Y vamos a arrancar a compartir pantalla, a ver el primer producto. Es este glorioso producto en Palermo Hollywood sobre la calle Cabrera. Si ven la ubicación de esta casa, es una ubicación muy pero muy privilegiada en el barrio de Palermo. Lo ven acá, ¿no? Dice Tobega, Córdoba, las estaciones de subte. Vamos a ver el video de esta casa, que voy a tratar de opinar lo mínimo posible para no molestarlos. Y vamos a comparar esto, un palo 3.50. No sé si llegan a ver el precio ahí, ahora lo puse más visible. Un millón 350 mil dólares de lista. Como siempre los valores de lista, valores de publicación en Buenos Aires son negociables. Esta es una publicación nuestra de inmobiliarios, como ven acá, de inmobiliarios. Así que podemos mostrarla con alegría. Vamos al video. Lo vamos a ver en YouTube, así puedo maximizar pantalla. Me encanta. Impresionante. No sé si ven, los ambientes están zarpadamente integrados. Living, comedor, como ven ahí, con altura doble. Luz de todos lados. Ventanales gigantescos. Me vuelvo loco. Voy a bajarle un poquito el volumen al audio del video. El dron siempre suma. Terrible jardín. Este jardín ya estaría bueno si estuviera en el Gran Buenos Aires. Pero estando en pleno Palermo Hollywood salís y tenés bares. Tenés todos los lugares copados para salir. Y encima estás en una casa impresionante. Que tiene doscientos y pico de metros cubiertos. Esto estamos viendo en la planta baja y ya te volvés loco con la planta baja. Y el jardín, la pileta, quincho, locura total. Pasillo distribuidor. Grandes datos de color tiene esta casa. Como por ejemplo que el reality de los canigias se filmó en esta casa. Un palo 350 de lista. Cualquier colega inmobiliario que tenga un comprador. Compartimos comisión mucho más que el estándar del mercado. Así que tráiganos un comprador. Como digo siempre en mis celulares 11 3621 59. Impresionante. Super bien lograr esta terracita. Para que desde la calle no se vea demasiado. Pero que se pueda aprovechar del lado de adentro espectacularmente. Ahí pueden poner gimnasio, escritorio, guardería para los pibes. Hay varias terrazas en la casa. Está hecha como por partes. Está re bien pensada. En esta zona de Palermo Hollywood quedan cada vez menos casas. Cada vez más estos lotes que están espectaculares. Se convierten en varios pH. Y todos los pH quedan muy poco funcionales. Por lo tanto esto vale muchísimo. Miren lo que es eso. Es un departamento entero el cuarto de ese. De vuelta. Todo está integrado como con terrazas. Desde todos los lados. Si tenés tres pibes cada uno puede tener su propia terraza. Y en familia compartir el jardín. Me encanta cuando huela el dron. Primera opción. La que acabamos de ver. Impresionante. Me vuelvo loco. Esta es casa en Palermo. Vamos a terminar de ver el aviso. Muy brevemente. No los voy a aburrir. Son 362 metros cubiertos. En una ubicación espectacularmente buena. Y acá como ven en la descripción. Casa de tres plantas. Con jardín y piscina. En planta baja. Amplio living. Con vista al parque. Galería. Pileta. Solario. Quincho. Comedor y toilette. Cocina independiente. Con un comedor diario. Lavadero. Habitación de servicio. Con baño. Como ven las descripciones de inmobiliarios. Siempre son objetivas. Acá hay cero zaraza. Es lo que es la casa. Es una casa impresionante. Un palito en Palermo Hollywood. Estoy redondeando. Podemos negociar un poquito el 1,350. Pero no mucho. Pero un palito redondeando. Se compra en esta terrible casa. Y viven en una mansión. En una ubicación de privilegio. Esa es la primera opción. Y la segunda opción. Que combate contra ese Palermo Hollywood. Es el microcentro. Microcentro de inmobiliarios también. Tiene este casi edificio en bloc. No es edificio en bloc. Porque el local comercial de la planta baja. No forma parte de la oferta. Pero si son cuatro pisos en bloc. Con la terraza y el espacio aéreo. Es un edificio del año 1890. 1900. No sabemos bien el año exacto de construcción. Dado que no podemos reconstruir la historia. Son 836 metros cuadrados cubiertos. Que corresponden a las unidades funcionales. Pero como estás comprando todo el edificio. Cada piso es una unidad funcional. Vean el precio antes de que siga hablando. 584 lucas. Por lo tanto lo que estoy comparando. Palermo Hollywood contra microcentro. Estoy diciendo. ¿Qué compran? ¿Una casa espectacular en Palermo? O dos edificios en el microcentro. Valores reales de hoy. Valores reales de hoy. 836 metros cubiertos. Son los metros que corresponden a las unidades funcionales. Como ven acá en la foto. Que voy a pasar algunas muy brevemente. Cada uno de estos pisos. Uno, dos, tres, cuatro. Es una unidad funcional. Son cuatro unidades funcionales. Era un edificio residencial de viviendas. De departamentos. Que se fue comprando uno a uno. El ex propietario. Y terminó armando este glorioso Mickey Hotel. Que es el que funcionó hasta hace muy muy poco. La pandemia lo hizo cerrar. Y ahora está en venta. Este edificio casi en bloc. Porque este local que está acá de juegos. No pertenece a la oferta. Voy a mostrar solamente el plano. Para mostrar lo que es. Que tiene muchísimo potencial. Porque cada piso tiene. Tres acá. Como ven dormitorios sin baño. O sea que usan estos dos baños compartidos. Que están acá en el medio. Pero después tenés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con baño por piso. Por cuatro. O sea que son seis, doce, dieciocho. Veinticuatro. Cuartos. O sea habitaciones. Con baño privado. Que ya es una locura. Eso solo. Porque la podés alquilar a un monto muy significativo cada uno. Especialmente si a por ejemplo este dormitorio. Que tiene el bañito acá. Le haces como una quichineta acá. Le podés abrir ventanas de alguna forma. Porque todos los pisos son como este. Vamos a ver si vemos un piso más de arriba. Pero estos patios en los pisos de arriba son galerías. Y vamos a ver la parte de planos. Que todos nuestros avisos también tienen los planos bien armaditos. Como ven acá. Tiene esta parte de galerías. Y esta parte de patios en la planta baja. En la parte de esa alta son galerías. Después todos los cuartos ventilan. Porque son edificios súper viejos. Con puertas gigantescas a esa galería o a esos patios. Vamos a ver el video como hicimos en el caso de Palermo. A ver si más o menos los convenzo de comprar dos edificios en el microcentro. O una mega casa en Palermo. Vamos a ver si podemos ver acá video. Voy a ir de vuelta a YouTube. Así lo podemos maximizar y ver bien. Talcahuano y Avenida Corrientes. Cuatro pisos en bloc. Ochocientos y pico de metros cubiertos. Sumando patios, galerías y espacios de distribución. Que no forman parte de las escrituras individuales de las cuatro unidades. Estas en más o menos 1200 metros. Que es una locura. Por 500 lucas que no es nada. Más la terraza entera. Que es una locura total. La terraza es un cuarto piso en una zona de Talcahuano y Corrientes. Que es toda relativamente baja. O sea que en esa terraza te parás y ves todo abierto. Zarpado. Porque ven ahí. Está un edificio de dos, tres pisos. Todos los que rodean a el Mickey Hotel Glorioso. Estado de mantenimiento regular. Como ven ahí hay que hacerle obra. No vamos a vender lo que no es. Balcones en la parte del primer piso. Primer piso tiene dos patios como ven acá. Si tiran abajo esos techitos. Arreglan esas humedades. Bajan esta pared. Porque el vecino de al lado es solamente de un piso nada más. Por lo tanto ahí hasta podrías hacer como una especie de balconeada. A la medianera. Se te abre el patio. Se te llena de luz el patio. Y ese patio lleno de luz. Se te proyecta a todas las habitaciones que comparten ese patio. Que como ven están a refaccionar. Pero estás comprando metros a un valor muy, 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 muy bajo. De vuelta a refaccionar. Pero sin embargo el valor es tan atractivo. Que esto pareciera ser que da para algo muy interesante. Al igual que en la casa en Palermo. En esta propiedad compartimos más comisión. Que cualquier otro inmobiliario. 2% es el estándar de un inmobiliario generoso. Más del 2% si alguien trae un comprador para esta propiedad. Edificio casi en bloc. 4 pisos. Espacio aéreo. Terraza de 200 y pico de metro. 2 pasios. 2 patios. 3 galerías. En el... Ya dijimos. 6, 12, 18, 24 cuartos con baño. Después por piso tenés 3 dormitorios sin baño. Por piso. Si unís eso tenés un living terrible. Un espacio de co-working. O un espacio compartido para hacer como una residencia estudiantil. Que esto es la bomba para una residencia estudiantil. Una bomba para un hotel. Cuando la situación vuelva más o menos a la normalidad. Y poniéndole guita encima. Esto te queda una cosa espectacular. Así que con esto mostré el glorioso Mickey Hotel. Y hicimos la comparación. ¿Qué opinan ustedes entonces? ¿Qué se comprarían? A ver si copa este concepto. De ver un poquito cómo está la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cosas hay en venta? En valores que uno no puede creer. Porque por ejemplo. No puedo creer que exista esa casa en Palermo. En una zona donde está muy desarrollada. Son todos edificios. Y los que no son edificios. Son PHs. Casi no hay casas como esa. Nosotros hemos vendido casas. En Palermo Hollywood. De otra categoría. Por completo. 600, 650 lucas. 700 lucas. Y esa casa por un palo y moneditas. La verdad que está buenísima. Y es un muy buen valor para ese producto único. Y por otro lado. Un producto que quizás no es único. Pero que es ridículamente barato. Por el mismo ticket. Se compran dos edificios en el microcentro. ¿Qué comprarían ustedes? Díganlo en los comentarios. Por favor. Cópense. Una casa impresionante Palermo Hollywood. O dos edificios enteros en el microcentro. Los escucho. Muchas gracias. Si le den valor a estos videos. Like y suscribirse.